Tercer capítulo, compadre, ¿cómo estamos? Sí, chiquillos, todo bien, todo bien. Agradecer a todos quienes nos han dado sus comentarios, buena onda, han participado en los otros dos capítulos. Sí, pues, toda la gente ya, hay gente que está ahí comentando. Hablando ya. Acuérdate con Don Borges nos va a indicar. Sí, pues sí, pues, está avisándolo. Está bueno, sí, hay gente que está acá comentando. Sí, saludar ya a toda la gente ahí que estuvo esperando. A ver, partamos acá, es que viéramos un amigo. ¿Qué nos tiene? Estamos en carpa afuera esperando que partiera el programa. Don Héctor Gabriel. Héctor Gabriel, sí. Ahí nos está reclamando que empezáramos. ¿Ya estamos listos? Bloqueado. Ponele, cállate. Ponele. Ponele. Héctor Gabriel, ¿eh? A las 55 anda lo mismo. Ahí Nachito Montesino, apúrense que el ajo está trasnochado. El ajo se acuesta con la gallina, literalmente. Ok. Sí, está bien, ¿no? Están todos los que están partiendo acompañándome. Sanquino, buenas noches. Ok, tan ansioso mi compadre. Tranquilo. Oye, gracias a toda la gente que se conecta también, que comenta. Sí, po. Y ve los capítulos también los lunes por Radio Z. ¿Verdad que sí, po? Sí, po. Sí, po. Tomando desayuno. Recién a las 11 de la madrugada ahí, Pecota 12, Santi Gregorio también. Sí, buena, Fabiola. A la Fabi también, un besito. Hola, 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 Fabiola. Hola, Fabi. Todo pasando, compadre. Todo pasando, muy bien, ¿eh? Oiga, ¿y qué nos tenemos, qué tenemos hoy día, qué tenemos en el horno, chiquillos? Buen, Pablito, ¿quién quiere presentar el tema? Bueno, hoy día, chiquillos, vamos a hablar sobre parejas reales y de ficción ahí en Hollywood, en algunas películas. Hoy día se viene un programa súper nostálgico, muchas películas que vimos en nuestra adolescencia hace muchos años y, bueno, hoy día las vamos a estar recortando y hablando algunas cositas también. ¿Usted qué opina? ¿Lo pusimos farandulero o no, Wayne? Sí, un poco, un poco, de las parejas. Voy a dejar un poco el celular para no llamar a nadie. Claro. Eso es peligroso, ¿eh? Sí, peligroso. Ok. Oiga, está bien, pero es un tema entretenido de esos que como cuando uno era niño era como, oh, oh, ¿y sabíais que también eran parejas en la vida real? Ah, esa es la realidad, dicen que sorprende más que la ficción. Sí, pero por lo general, claro, siempre pasaba que las parejas se juntaban según por las películas. ¿Qué, po'? De hecho, de compartir tanto, no sé con quién terminaría aquí en pareja, pero bueno. Bueno, aquí habrían dos parejas. Bueno, y antes no teníamos tanto acceso a internet, por lo que no podíamos conocer tanta farándula hollywoodense ahí, las parejas que habían en las películas. Lo más cercano era la videograma. Sí, po'. Y en verdad, como que la TVgrama te contaba como la versión chilense y... Sí, pero era más de acá, po'. Sí, pero era muy local, po'. Pero igual no recuerdo, igual ahí sabíamos algo de Farandulilla. ¿Mala o Farandulilla? Fenca. Farandulilla, Fenca. Oiga, entonces les preguntamos desde ya, para quienes quieran ganarse una trajita, porque mañana tenemos función, pues, de nuevo, una vez más. ¿Normandí? ¿Sí, no Normandí mañana? Sí, mañana, chiquillos, un cuarto para las ocho de la tarde-noche, ahí, para que disfrutemos de Chucky 1 o Child's Play, ahí en pantalla grande, vayan a ver este clásico, chiquillos. Sí, que mejor ir a la tardecita al cine. Muchos tuvimos pesadillas con Chucky, yo era súper chico cuando vi la primera, en la televisión abierta, y ahí es súper traumado. ¿Bioclub del Terror la recomienda Chucky 1? Por supuesto, por supuesto. No, aparte de Chucky está súper actualizado, está saliendo en la tercera temporada, ahora en Star Plus, no me acuerdo que... ¿Puede ser? Sí. Pero sigue actual, Chucky nunca ha pasado de nuevo. Bueno, y Chucky es de la grande liga, de los monstruos principales del cine de terror. ¿Lo han tratado de... ha ido para acá, hay otro tipo de criatura de ese tipo, pero es Chucky el Rey. Sí, Chucky. Ese tipo de... Es como el chico B del Terror. Sí, pues. Bueno. Está bien. Oiga, y vamos a tener más encima a nuestro amigo personal que yo conocí por ti, al Good Guy Chile, que es tremendo coleccionista fanático, muy buena onda, que va a estar ahí compartiendo parte de su colección para que saquen fotito. Sí, tremendo maestro, le mandamos un saludo a Good Guy, a Marco, así que ahí chiquillos mañana para que se vayan a sacar una fotito con un Chucky. Qué bonitas. Oiga, yo tengo, antes de empezar a que repasemos, en verdad vamos a hablar de todo, pero con esas parejas de la vida real y ficción, que también ahí pueden participar, se ganan una entrada, don Morgan va a decidir al final del programa quién se ganó esa entrada, como siempre, de forma muy arbitraria, como a Leúz. Exacto. Así es. Pero tengo un saludito, un saludito para ahí que nos está viendo, Amanda, que hoy día cumple 10 añitos, le mandamos un saludo de parte del Gonzalo y de Mundo Bizarro también y los Biotrones, porque manden un saludito a la Amanda. Saludos a Amanda. Un saludo a Amanda. Disfrute. Y que mañana va a estar en Chucky, así que ahí la saludamos, la vamos a estar esperando. ¿Ya? Ya chiquillos. Ya pues entremos en materia, don Morgan tiene el poder. Digo usted, don Morgan. Déjole nomás, porque si va a eso venimos, ¿no? Vamos entonces con la primera película. A ver. Bueno, chiquillos, yo les voy a hablar un poquito sobre este clásico de John Carpenter, La Niebla, pero antes de hablar sobre la película les quiero hablar un poquito de cómo se conoció John Carpenter con Adrián Barbó, que ellos se casaron antes del robaje de La Niebla, y fue un robaje para Debra Hill, productora, gran maestra del cine de terror, y bueno, colaboradora de John Carpenter. Ella fue pareja de John Carpenter también, así que para ella fue muy difícil asumir que John Carpenter, que John Carpenter se había casado con Adrián Barbó. Ellos se conocieron en el robaje de una película que hizo John Carpenter para la televisión, que se llamaba Alguien me vigila, que salió en 1978, una película que se rodó después de Halloween, y bueno, Adrián Barbó no tenía idea de quién era John Carpenter, nunca se habían visto, se habían conocido, nunca habían conversado, y ella tampoco había visto nada previo a la película, como Asalto al precinto 13 o Dark Star, cosas que ella tenía Carpenter. Bueno, y ellos conversaron sobre el personaje que tenía Adrián Barbó en esta película Alguien me vigila, ella quedó encantada con él de principio, le gustó, lo encontró súper guapo, así que quedó encantada ahí con el maestro Carpenter. Y bueno, con el tiempo ahí empezaron a salir, y antes del robaje de La Niebla, en 1979, se casaron, y de hecho ellos andaban en, ellos andaban en Luna de Miel, y Debra Gil estaba ahí, me estaba escribiendo en el guión, bueno, eran cosas de, era pega. No, claro, pero suena de ingrato. Sí, obviamente, pero finalmente tenían una colaboración profesional también, aparte de la relación que habían tenido. Y bueno, ahí Debra Gil estaba escribiendo parte del guión, y precisamente estaba escribiendo el personaje de Stevie Wayne, el que interpretó a Adrián Barbó en la película, que finalmente es como la estrella de La Niebla. No sé si ustedes comparten conmigo. Sí, claro que sí. Y bueno, ellos cuando estaban rodando La Niebla, fueron súper profesionales, iban en auto separado al set, se comportaban como ambiente de trabajo solamente, compañeros de trabajo, y de hecho ni siquiera comían juntos, por temas profesionales. Pero al final del día, como que ellos se miraban y se decían, esto no es muy entretenido, porque se lo estaban tomando demasiado profesional, y finalmente ahí se terminaban relajando, y después se ponían locos ahí a hacer cosas de pareja. Pero bueno, eso es un poco la relación que tenía John Carpenter con Adrián Barbó, ellos estuvieron casados en 1979, hasta como en el 84 más o menos, Adrián Barbó, bueno, fue protagonista en esta película, La Niebla, tuvo un cameo de voz en La Cosa, y también una actriz secundaria en Escape de Nueva York, ¿cierto? Ya están separados en Escape, ¿no es cierto? No lo sé. Es que era del año, entonces... Sí, lo sabemos bien. Sí, pero bueno, había todo una... Lo mismo que con Debra Hill, tenían una relación, bueno, habían tenido una relación súper buena, entonces seguía como la relación profesional de colaborar. De hecho, Debra Hill también participó en Escape de Nueva York. Claro que sí. Y bueno, La Niebla... Que es una película que te encanta, porque en el fondo salen las buenas cosas. A mí me... Claro, yo, o sea, podría haber tomado como John Carpenter y Debra Hill, o a John Carpenter y a Aderán Barbó, sí. ¿Por qué te decidiste? ¿Cómo? ¿Por qué te decidiste? Simplemente porque con La Niebla calzaba mejor. Sí, es que finalmente, es que el personaje que hace Aderán Barbó en La Niebla, Stevie Wayne, me encanta ese personaje. De hecho, la primera vez que vi La Niebla, el personaje de ella en esta radio, en El Faro, cuando tú la escuchás en la película, sí, pero... Y es como que te da la sensación de que tú, no sé, podés estar haciendo una pega de madrugada y escuchar ese programa de radio y como que te llega a relajar. Me encanta ese. Sí, es un personaje con el que te encariñas demasiado. Y, bueno, por eso me decidiré por Adrián Barbó, pero Debra Hill también tiene un legado en el cine fantástico y de terror innegable, así que, bueno, le tenemos mucho cariño también. Lamentablemente falleció en el 2005. Pero es súper joven. Sí. Y, bueno, y andando un poquito por la rama y hablar un poquito de John Carpenter con Debra Hill también. Ellos se conocieron cuando John Carpenter la entrevistó para, cuando estaba buscando un supervisor de guión para su película Asalto en el precinto 13. Y ahí apareció Debra Hill, él la entrevistó, quedó en la pega. Y, bueno, ellos hicieron la película, después estuvieron en Halloween. Y la niebla se empezó a gestar cuando ellos dos andaban en una expedición en Stonehenge. Ellos andaban en Inglaterra porque andaban en el Festival de Cine de Londres presentando la película Asalto al precinto 13. Y, bueno, en un día Libra andaban de expedición en Stonehenge, en este museo megalítico. Y, bueno, a lo lejos, por las praderas, se veía una niebla densa, muy misteriosa. Y John Carpenter le preguntó a Debra Hill, ¿qué crees tú que hay en la niebla? ¿Ya? Y ella le dijo, fantasmas. Y John Carpenter le dice, bueno, bueno, entonces vamos a hacer una historia de fantasmas. Y ahí se empezó a gestar toda la historia de la niebla, que cuenta este relato de un pueblo costero donde sus ciudadanos están preparándose para el centenario de la ciudad y, al mismo tiempo, una extraña niebla se acerca a la costa y empiezan a suceder cosas extrañas. Y está todo esto relacionado a un evento que pasó hace 100 años en la localidad. Y, bueno, ¿qué más les puedo decir de la niebla? O sea, tiene un elenco increíble, Jamie Lee Curtis, Tom Atkins, Janet Lee, la mamá, Jamie Lee Curtis, Janet Lee, protagonista de Psicosis. Hay un cameo de Rob Botting, como el malo, como el fantasma Blake. Hay un cameo del propio Carpenter. Aparece un amigo de John Carpenter, ustedes lo conocerán, como Tommy Lee Wallace, el director de la miniserie de IT, que hace un fantasma. No ni siquiera es muy notorio su trabajo, pero, claro, fue ahí una colaboración de amigos. Pero, bueno, esta película es totalmente Carpenter, este grupo que se forma cuando se va desarrollando la película y atrapados por esta misteriosa niebla que trae estos fantasmas vengativos. ¿Y de las películas más especiales a ti, tú también le sientes así, la niebla? Sí, no me tocó tanto como Pablo, pero, claro, sí, tiene mucho de... Es bien como de Carpenter. Sí, es muy autorado. Sí, totalmente, totalmente. Es una película bajo presupuesto y súper independiente de la época. Sí, es verdad. Y, bueno, tiene, como les comentaba, tremendos actores. Hal Holbrook también aquí, como el padre Malone, que es un personaje clave dentro de la historia. Y, bueno, efectos especiales increíbles, también de la mano de Rob Botting. Y esta niebla también, que es un personaje más dentro de la película. Con esta aura misteriosa, este color también azul brillante. Oye, Pablo, ¿y tú encuentras que, por ejemplo, hay algunas otras películas que robaron algunos elementos de la niebla? ¿Te suena? Por ejemplo, a Pamila, los piratas del Caribe, igual sacaron algunas cosillas. Ah, sí. O sea, que han robado un poquito, ¿no? Que es tremenda. Son de estas películas que son su grande influencia, otros directores. Otra idea. O sea, John Carpenter y todo este grupito como de grandes directores que salió en esa época, bueno, ha sido una inspiración para todos los cineastas que vinieron después, en los noventa, en los dos mil. Sí, sí, pues. Pero, bueno, y esta... Hay una película también de los cincuenta que se llama Trollenberg Terror, que hay uno extraterrestre en forma de ojos que están dentro de una niebla. Y dice que también John Carpenter tomó un poco de inspiración de esa película para esta, ya que él era un fanático de las películas de los cincuenta. Ciencia ficción y terror, él las consumía, pero bueno, a montones cuando chico. Total. O sea, yo creo que en el cine se da mucho de eso, que tomas la inspiración de otras películas. Sí, pues. O sea, de hecho ahora... En realidad hacen lo mismo, pero en tu estilo. Sí. Es como Tarantino. De hecho, todas las películas tienen inspiración ahora. Ya se hicieron. Sí, por el gran arte, así. Verdad. Sí. Muy buenísimo. Buena excusa ahí, repasar un poco esta relación de ellos dos, de Adrián Barbó con John Carpenter para poder hablar de la niebla. Un buen gancho. Así es, maestro. Muy bien. Aquí también de repente sale Hugo y se transforma en la niebla. Sí, ¿cómo ha pasado? Sí, hace rato no... No, está bien, oiga, no le diga que... No, no, no parece lo... No le diga a Morgan que se vuelve loco, ¿no? Ha pasado. Oye, le hago un poquito de comentario que es... Sí, bueno, la gente puede también ahí comentar qué le parece la niebla de John Carpenter o alguna otra película también que le gusta de este director. Y recordar el concurso, tenemos un concurso para mañana. Cuéntenos cuál es su pareja favorita que era más allá de la pantalla o del cine. No tienen que haber durado, ¿eh? Por cierto. Por la YouTube. Por YouTube, compadre. Por YouTube. Los protagonistas de los Venegas, por supuesto que sí. Buena, oye, qué buena Nachito Montesino. Ah, por cierto, tenés que decirse ahí mañana. Ricky, grande good guy. Sí, lo más grande del Marquito. Bueno, maestro, los saluda Digic Plus. A mí me gusta, ¿no? A mí me gusta. Ya. Ya no están juntos, pero la Elena Bonham Carter y Tim Burton. O Mónica Bellucci con Vincent Cassell. Muy buena ahí, Elena Bonham Carter con Tim Burton. Extraordinaria, o sea, es de las parejas potentes también. Claro, ya. Hay unos chistes privados ahí que estamos visualizando. Con tu espalda me haré un bote. Ok. Sarquino dice, siempre se confunde el remake de esta peli con la otra niña, la de Stephen King. Sí, sí, también pasa harto. Bueno, esta en inglés se llama The Fog y la otra The Mist. Oiga, qué buen ejemplo también, ahí también creo yo, Samuel Villarroel y Marcela Bell, grande Alita Urango, que ahí está tirando los mansos ejemplos. ¿Eso es de Patio y Club? Sí, po. No, po, es de las teleseries de Marrón Clasé. La niebla es fantástica, dice la Fabi. La Fabi sabe mucho, sí. El remake no le hace justicia, dice Sarquino, sin duda. Sin duda. Sí, con el protagonista de Smallville. Sí, po. A ver qué más dice. Ahí sigue la conversa. Esta conversa se la pueden seguir en Normandí mañana, Héctor y Nachito. Héctor no es Tinder, pues. Sí, pues. O sea, todo es Montesino, dice Mila Jovovich y Paul Anderson. Paul ha hecho como mil películas solo para que la Mila sea la primera. Es verdad, pues eso es amor, ¿eh? Eso es amor. A ver, ojos bien cerrados con Nicole y Tom Cruise. Claro que sí, pues. Tremendo, tremendo ejemplo ese. De hecho, yo creo que esa película los terminó separando. Dicen. Sí, eso dicen. Por culpa de Stanley Guricton. Eso dicen, ¿eh? A ver. Sí. ¿Qué pasó ahí, don Héctor? Ya. Ahí seguimos. Oye, y lo último sobre la niña de la chiquillo es que, bueno, hay varias cositas, referencias también a Halloween, que fue la película anterior también, para cines. Y el personaje de Tom Atkins se llama Nick Castle, que fue el amigo de John Carpenter que interpretó ahí a Michael Myers también en Halloween del 78. Ya. Ahí voy a, a propósito, lo que dijiste tú, cuando me toque a mí voy a tirar también un datito bien entretenido. Qué bueno, qué buen datito ese, ¿eh? Sí. Y Atkins también actúa en Halloween 3, ¿eh? Sí. Y dirigida por Tommy Lee Wallace. Sí, porque es que aquí es un clásico. A ver, aquí está Pablito, cuéntenos de esto. Ah, puta, iba a ir a decir eso. ¿No? No, no. A ver. Dale nomás. Oye, y bueno, siguiendo con la nostalgia chiquillo, obviamente aquí tenemos un spot de Errors, una gran cadena también que hubo acá en Chile. La mejor, Pablo. Sabés que, pucha, yo no la pude consumir mucho porque yo vivía en San Fernando. Todavía. Y llegó un Errors. Hubo un Errors, pero duró muy poquito. ¿En serio lo está mal? Sí. Era gigante, loco, era gigante. Eran dos pisos y había una cantidad increíble. Sí, el Error era gigante. Pero no... ¿Qué era lo único? No sé. Quizás duró un par de meses, a lo más de un año, es que no recuerdo bien. Pero no le fue bien. Después siguieron ahí dando la lucha los videoclubes de barro que habían por allá. Sí, pues. Allá... Pero después llegó un Blockbuster. Ya. ¿Ya se le fue bien? ¿Cómo se llama el... Sí, así se le fue bien. ¿Qué tenía capa? ¿Super Video? ¿Super Video? Sí, Super Video. Super Video. Oye, a ti también te pasa... ¿Cuál le guardan más cariño? ¿A los bastros o a Errors? No, Errors, porque Errors fue el primero. ¿Y usted, don Morgan? Errors. De hecho, hay uno cerca de mi casa. Sí, pues. Aquí en el comercial como que está sobrepuesto, arriba es letero, que chiqui se mueve. Como que está... Tiene una sobreimpresión. De hecho, el Errors es una copia gringa, po. O sea, un chileno copió la marca y le puso una R de marca. Porque Errors existía en Estados Unidos, pero con una sola R. El ingenio del chileno, po. Para no pagar... Se forró, po. Sí, Errors había hasta en Argentina, po. Así. Y después se lo hendió a Blockbuster. Ese era el padre del tipo que hizo Miel Gibson. Y se cagó a los gringos. Sí, po. Oicoteó el sistema. Bueno, gran cadena ahí de Videoclub que tenía una cantidad increíble, de películas y traían copias y copias y copias. ¿Usted cuando ve esto se ve emocional? Porque como tú tienes el Videoclub del Terror, es como... Sí, es muy lindo el tema. Me gusta, me gusta. Pero, bueno, yo siempre lo he dicho. No me evoca tanto la nostalgia como los Videoclub de barrio que yo visitaba. Claro. Porque... De hecho, eran como otros distribuidores. Habían películas que no habían en Errors. Claro. Eran más superalternativos los títulos que habían. Sí, pero habían cosas que nunca pillaban en Errors o en Blockbuster. Yo me acuerdo que en Errors podías sacar como el informe de las películas que había arrendado. Sí, sí. Sí, pudiste tirar una boleta gigante y están todos los títulos. Pero esas de puro... Sí, de puro monedad. Y te pasaban las deudas también, porque señor, usted como... No. ¿Usted por qué no ha vuelto bajo instinto? No, una vez el Top Gun se quedó atrapado en el VHS. Se lo comió en el VHS. ¿Viste comer? Varios días. Así que ese era la tuve. ¿Cómo era cuando se cagaba una película? No me acuerdo. Tenía que pagarla todo. No, pues en ese tiempo había servicios técnicos. ¿Verdad? Sí, pero tú llevabas ahí el VHS y te sacabas la película. Ah, pero me refiero a que hacía Errors con la película hecha mierda. ¿Te la cobrabas? Era una parte nomás, pues entonces tú la adelantabas y yo la retrocedí. Nunca en la vida iban a ser... El próximo que la arrendabas, justo en la mejor parte de la película. De hecho, ahora estamos quedándole bien. Se nos pueden llegar... No pueden llegar que era ella. Oye, la pregunta es... Y usted, Pablo, usted que... Vivo Club del Terror. ¿Qué le pasaba si se le cortaba una cinta? Por suerte nunca me pasó. ¿Nunca te pasó en la vida? Mucha suerte. Se pegaban con ese... Al Álvaro. Kutex. Kutex de uñas se pegaban. Pero claro, sí se arrugaban. No, yo pescaba. En alguna oportunidad. Le cortaba el pedazo y con un scotch por los dos lados. Para que no quedara pegoteado. Le ponía porno. Sí. No, y que... Un cuadro de porno. Pasaba el cabezal y era como un... Ah, sí. Listo. Listo, se acabó con... Y pasaba con lo motoro. Oiga, compadre, ¿no? Está bueno. Lindo recuerdo, ¿eh? Bonito recuerdo. Muy bien, ¿eh? Vamos, bien. Salimos de Canal 13. ¡Hermoso! Salimos de la dinastía de Canal 13, medianoche. Sábado, viernes por la noche, ¿no? Bueno, ya. Viernes por la noche. Viernes por la noche. Ya, pues, oye, muy bien. Yo voy a tratar de unir un poquito lo que dijo Pablito. Respecto a su ejemplo, a poder conversar algo en relación a pareja de la vida real y de la ficción. La que traigo yo es más... Cabe preciso, yo creo, en lo que... También esto tiene que ver con la magia también de lo que hay que conocerse en el set. Estamos hablando aquí de nuestro amigo David Arquette y Kearney Cox y de la saga de Scream. Saga que yo sé que a ustedes les gustó mucho. Se la recuerdan menos, ¿no? Sí, un clásico. De hecho, ni siquiera hemos abierto el VHS de la TREA que lo tenemos acá. ¿Saben un poquito la historia de Crony Cox con David Arquette? Es que un poquito, es como... Yo sé... A ver. Me sé una cosita. Tira una píldora, tira una píldora. No, pero... No, dispare, 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 dispare. Wes Craven le ofreció el papel de uno de los chicos a David Arquette. ¿Ya? Y él dijo, no, yo quiero ser el policía. ¿Ya? ¿Y por qué le dijo Wes Craven? Porque al final de la película, él besa a Crony Cox. Sí, pues no, sí. Bueno, yo creo que ahí debe haber sido un... Tóxico. Una atracción. Pero yo sé que usted sabe más. Yo supe que antes de... Bueno, aquí sea el caso que Crony Cox era re contra Famosa y al 96. Y David Arquette no, po. David Arquette había aparecido... Sí, por películas más chiquitas. Y en algún capitulillo de Buffy, de Beverly Hills, ¿cachai? Y era como el tipo que pudiera ser. Era de familia de actores, pero como que le fuera ir bien no era seguro. Sí. Entonces pasa este fenómeno de Scream que responde a un tipo de película de terror muy distinta. Más encima, Wes Craven un poco haciéndose cargo de lo importante que fue en los años 80. Tanto, obviamente, como creador de la saga Pesadilla, pero también lo que hizo junto a otros maestros del horror, ¿cachai? Del terror. Entonces, la cosa es que se le ocurre esta idea y David Arquette ya estaba tratándosela de engrupir. En la fiesta como previa a Scream, ya se está dando color, ¿sabes? Como decimos en buen chileno. La cosa es que estos chiquillos, entre que fue el rodaje de Scream 1, terminaban siendo pareja. Finalmente, entre la 1, la 2 y la 3, transcurre entre el 96 y el 2000. Se terminaban casando un poquito antes de que saliera la 3, como el 99. Y la cosa es que por mucho tiempo fueron como una pareja muy estable. De hecho, como de las parejas que se ponen como ejemplo, como, oh, estos tipos pueden durar. Bueno, lamentablemente. Claro, por ejemplo. Oye, la pregunta del ignorante. ¿Esta chiquilla partió acá en su carrera? ¿Con Nicox? Ah, ya había pasado Friends. Y aparte ya había salido en Ace Ventura. Ella tuvo un mundo después de Friends. Claro, y antes también. ¿Y qué tal ese mundo después de Friends? No, que no sé si es tan exitoso después de Friends. No, no tanto. Jennifer Aniston es la que tuvo carrera. Sí, ya sí. Y todas las películas de ella son malas. Todas. Aquí tengo un fan de... Puro fresa, puro fresa. Tengo un fan de Jennifer Aniston acá, Don Morgan. Don Morgan. Ah, Morgan. No, yo me banco igual Leprechaun con Jennifer Aniston. Ah, mira, ¿no? Oye, yo, lo que pasa es que es muy difícil. Estamos hablando de las series más exitosas de todos los tiempos. Es como, no sé. ¿Te quedarían ganas de estar tanto? Está alta la vara, sí. Sí, pues. Igual Friends también es fresa. Es como, me acuerdo que yo en algún minuto con depresión veía como terapia Friends, como para sentir algo bonito. ¿Te comía hielo? No, no tanto. Ya. Pero es, claro, una serie demasiado exitosa. Sí, pues, o sea. Marcó una época. Pero aparte de eso, yo admiro, igual que ella se haya hecho cargo, al final es la persona que dura toda, toda la saga. Y más encima la relación con Wes Craven. Y aparte se aprovecha de casar, ¿pocachai? Tieron una hija. Igual debe ser cuático y trabajar todo el rato con tu pareja. Sí, yo lo encuentro súper extraño. Extraño igual. Pero la cosa es que, la cosa es que al final, lo que lo hace más insólito esta relación es que en la película, tú al principio no veis por dónde esto va a resultar, pero terminan como estando juntos, en la dos se vuelven a encontrar, y como que todo el rato está el tema de la relación de ellos. Es como un poco el hilo conductor de la saga, igual o no. Aunque no sea como lo más relevante, pero es dentro de los ejes. O sea, es como la pareja de la película. Es la pareja de la saga. De hecho salen hasta en la última trilogía. Por eso, ya estando separados, porque ya desde la 4, en la 4 ya no vivían, ya no se pescaban, pero ya un año después se separaron. Y siguieron haciendo esto porque en fondo es más importante. Creo que no tienen una mala relación hoy por hoy. Ahora, ¿se acuerdan de las hermanas especialmente de David Arquette? De la Rosana Arquette y Patricia Arquette. Que Patricia Arquette es una de las estrellas de Bessahí a Trespo. Sí, por estigma. Sí, por estigma. Sí, Rosana Arquette, que es grande, es clásico ahí, con Madonna y con Jean-Claude Van Damme. Sí, pero ella es como la más bajo perfil de cojo. La Rosana sí, pero yo creo que es la que tiene más carrera. Más encima unido, Toto le hizo una canción a Rosana Arquette. ¿Sí o se le hicieron a ella? Rosana, sí. Sí, se le hicieron a ella. Entonces, también está... Bueno, de hecho, hay un hermano, hay otro hermano perdido a los Arquette porque son 5. Y él perdió, igual ha hecho algunas cosillas. Ya sale en la Halloween la 1 de Rob Zombie, pero en papel así, enano. Sale también en Siete Pecados Capitales. También sale... Los 5 hermanos como que fueron conocidos. ¿Cachai? Ahora, a distintos niveles, por supuesto. La más conocida es Rosana. Sí. Patricia también es bien famosa. Y David, chiquillo, es como que el tipo que más que nada lo conocíamos por haber sido el esposo de Chrissy Cox. Y por Scream. Es por Scream, imaginaos. O sea, de hecho, él es Scream. ¿Cachai? O sea, su carrera, compadre. Quita el Scream. O sea, que se quedó más encima... ¿Sabís qué? Cada vez muy bien con Mundo Bizarro porque es muy conocido porque es muy bizarro, muy raro. ¿No cacharon? Le dio para hacer una banda como New Metal un tiempo, después hacía Lucha Libre. De hecho, el Lola Palusa Chile vino con Cypress Hill. Sí, po. Estaba con Cypress Hill. Pero igual el loco que andó era con Cypress Hill. Porque tampoco no es un gran músico. No, si nos acompañaron. Es amigo. Oye, de hecho, Wes Craven una vez dijo que Baby Darkhead era como el espíritu de la película. O sea, por eso lo dejaron vivo también, porque en el guión original iba a morir. Chepo, chepo, es verdad. Y tenía toda la pinta. Bueno, aparte, es notable en Scream, chiquillo, especialmente... No sé, ¿cuál es su favorita, Pablo? ¿Cuál es tu favorita de la saga? ¿Scream? Sí. Oye, la 1. La 1. ¿Y la 1? No, por los dos, sí, la 1. ¿Y usted, Morgan? No he visto ni una, güey. ¿No te gusta ninguna todavía? Creo que la 1 la vi, creo que la 1 la vi. Si no me acuerdo, perdón. Las tres primeras son muy buenas. Igual estaba mirando, él es bastante guapo. Yo voy ahí a todo ritmo. ¿Él? Sí, sí. ¿Tienes su guillotillo latino igual? Sí, sí. La guapa. La guapa. La 3 es como la más flojita, así, dentro de los fanáticos. Sí, dentro de los fanáticos, la como que menos... ¿Esa fue la que se perdió? ¿Esa fue la guión? No, tuvieron que irlo cambiando porque había muchas filtraciones. Filtraciones. Fue bien complicado. Sí, de hecho, se grabaron tres finales. Sí. Para que no dijeran cualquier opo. Igual hay un tema de look de ella acá, como que la veo sobre todo en esta, y se ve como la mina de Friends, ni siquiera dejó el pelo largo o algo. Yo creo que eso será a propósito, supongo, ¿no? Para que cachen que ella, porque se ve igual, como... No sé. O esto. Es que lo que pasa, Álvaro, es que justo, justo a la misma época. Ah. No podía, no podía cambiar tanto si tenía que ir a grabar Friends, que la tenía millonaria, y estas películas de mierda que no las veía nadie. Claro. Oye, pero... Estoy loco. Con respeto. Esta película ganó mucha plata. Sí, no sé, sí. De hecho, fue el gran referente de resucitar al Slasher, ¿no? A nivel mainstream. Sí, sí, va al cepo, ¿cachai? O sea, esta película, te gusta o no te gusta, es muy relevante. Sí. Y, bueno, si quieres, yo sé que ustedes son tipos bien humanos, ustedes, y sensibles, entonces, la relación de ellos hoy día está bien. Está bien, ¿cachai? Ah, si vienen juntos ellos. No, ¿no? Tienen una hija, son ex, pero igual ahí se mandó unas patinadas, David Arquette, se le fue el cassette con Howard Stern. Ah. Y empezó a contar como detalles de alcoba. Está drogado, quizás. Sí, y ahí se anduvo enojando, crony. Ah, pues se anduvo enojando, se fue el cassette. Pero ahí se solucionaron las cosas y todo hablando, se puede conversar, pues, chico. Sí. Se puede arreglar. Bueno, vamos a leer algunos comentarios, ¿no? ¿Les parece? Hay gente que está desesperada. A ver. Por ejemplo, acá este señor... ¿Zarquino? ¿Zarquino, po, bueno? Sí. El actor me recuerda a Jesse Pinkman de Breaking Bad. Un poco puede ser con la personalidad bastante chistoso. Santi Gregorio dice, la mejor película post-screen de Neve Campbell fue Wild Things. Todos nos acordamos de una escena, Santi. Ya estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cierto? Qué bonita película. Espacio Anónimo. Lo peor es que el ajo hace diferencia entre guinda y cereza. Están tirando recetas. Seguimos. Están tirando recetas. Pero aquí en de la cereza son los ritmos, le dicen, ¿no? Están acusando. Alito Brango y Alexi Arquette, que salieron las pelis de Anson del Claro y que falleció, lamentablemente, hace como unos ocho años. Hace un rato. La historia muere entre Sharon Tate y Roman Polanski, dice Ricky. Comenzó en el set de grabación de la película El baile de los vampiros del 67. Bueno, buen ejemplo sacaste Ricky y trágico. Es decir, ¿cómo terminó? No. Bastante mal. Jordan Hernández Holguín. La 3 la censuraron por lo de Columbine. El estudio le dio Cuco y por eso se atirizaron con el tema, con el nuevo guión. Buen dato ahí, Jordan. Vamos a... Sabemos que hay mucha historia detrás de la 3. Peno Lepe Cruz y Javier Bardem. Mientanme en ahí, Alita. En ahí hay otra, sí. Muy bien, Alita. Hay mi compadre, Metalholic TV. Chronic Ox fue Julie Winston en el clásico live action Master of the Universe. He man. ¿Verdad que sí? Bueno, y siempre le decimos, Chronic Ox también aparece en el videoclip de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Es la chica que suba arriba del escenario. Es ella. Muy, muy, muy niña. Ey, yo no estoy desesperado. Oh, ok. Eh, no sé, está maravilloso. Muy bien, Sarkino. Bueno, avancemos, pues. Avancemos. ¿Qué trajo usted, señor? Ah, no, de creo. Mira, les traje este chiquita, po. Sí, po. Ahí descubrimos que era el más famoso con Chitara. ¿No es esto? A ver, colócalo ahí en esa. ¿La de Pableta? 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 No, es la tuya. Es la de Pableta. Ah, chiste. Pero ese es un... Póngale, póngale. Modelo de videojuegos. Ahí está, güey. Se ve como lo gusta. El juego, yo. El juego, el juego, señor. Usted se estupere. Es el videojuego de Chester Cheto. Ah, y el juego, perdona, ¿de qué trata, por favor? Es de plataforma, Álvaro. En esa época los sistemas de espacios de Genesis. La gracia, chiquillo, es que esta mascota, de más encima de los Chetos... Que fue todo un fenómeno, ¿no? Mundial este. Claro, porque es de un surfeo bastante tóxico. Hasta ahora está en... Claro, pero está en Capacayla, Chester, está un poquito... Está con menos pega. Lo llaman menos de la agencia... Puede ser. Lo llaman menos de Monkeys. Y no está haciendo mucha pega. No, es que sabe lo que pasa con las nuevas... Trataron con Chetos, le trataron de dar un impulso que nunca pudo lograrlo. En el sentido que fue como uno de los más icónicos de los 80 y los 90. Esta mascota de Cheto partió en el 86. Pero tuvo mucha, mucha pantalla hasta finales del 90, diría. Y ya cuando pasaron como de la ilustración al CGI, como que vino la bajada de Chester. Y han tratado de siempre revivirlo. Y hay que hacer justicia por Chester. Tú sabés que iba a tener un show de televisión, pero se opusieron porque como una marca de soufflé. Iba a ser que los niños comeran más. Iba a ser pura publicidad para la marca. Sí, po. No lo dejaron. Y este gallo con menos pega. Ahí tiene mi amigo Mac. Sí, po. Sí, po. Pero igual era una razón comprensible. Pero ahí también lo dijo Wayne. Pues como mi amigo Mac. Sí, po. Es un comercial eterno. Sí, po. Y muy mal comercial. Bueno, sí. ¿Sabés? Un abrazo. No, ¿sabés que este gallo? Y aparte que... Esta fue la época en que empezaron a hacer... Juego de Video de Marca. Sí, po. Sí, po. Porque también está el de Pepsi. Pepsi Man. Sí, po. Sí, sí, po. 7 Up también. Que sale corriendo, ¿no? Sí, sale corriendo todo loco. Pero este es mejor que el de Pepsi Man. Pero sí, Pepsi Man es muy básico. Es muy malo. No, este... ¿Sabés que tenía buenas animaciones? Y le trataron de poner plata porque había mucho potencial en este personaje. Que más encima, siempre quería comerse un cheto. Y le pasaba algo. Era como el coyote. Y quedaba chato. Claro, ¿cachai? Pero este gallo trataba de ser cool, era como muy... Era como ñoño, pero quería ser cool. Bueno, hay que respetar a los animales, un chita, po. Como cada uno. Sí, po. Pero hay que ocupe los lentes y ya le da toda la bondad. Un vacán, sí. ¿Sabés como el perro de los Simpsons? ¿Cómo? ¿Qué es el gorro de los Simpsons? ¿El chucky patrón? Sí, porque tenía parte de su personalidad. Eso yo creo que era bueno. Tenía su personalidad y todo su rollo. Creer en un personaje. Es como el de... El conejo. Que siempre le quería cereales. Pero decían, no es solo para niños. Como el de Trix. Sí, porque es como la misma onda, ¿no? Es que siempre tratan de... El guión no se salían tanto ahí. De hecho, no sobrevivió el tiempo, pero... Trataron de hacer Spud con otra onda. Como que después, como que Chester te llevaba a hacer cosas malas. Y hay como travesuras, ¿cachai? Pero es súper difícil reinventarse en el tiempo máximo con una mascota asociada con un producto alimentario de dudosa reputación. No sé, Álvaro, si estamos hablando con Chetos, pero yo creo que es muy tóxico. Es súper tóxico. Hasta para mí. O sea, existe el dicho, se me acuerdo, del colegio este de Andeis pasado, Cheto, ¿no? Sí. Bueno, los mexicanos ocupan harto el Cheto. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Es verdad. Oiga. Está bueno, lindo recuerdo. Lindo recuerdo. Yo soy animalista, entonces les traje esto, pues, chiquillos. Está bonito, me gustó. ¿Bien o no? Está bueno. Sí, bien bonito. Ahora voy a comprar un abrigo de piel. Ahora maten todos los chicos. No, no, pero me acuerdo de la época cuando era uno, cuando uno andaba cabros chicos y andaba comprando ramitas y ese tipo de comida química. Sí, pero que, no sé, que dentro venían los tazos, los... Sí. Es que cual... Traían calcomanía, no sé. Cualquier buena excusa era... Sí. Para comer basura. Hasta ahora mismo. Todo el rato, po. Sí, que eso. A ver si es que alguien más se acorda del Gran Chester, aparte que yo tengo el videojuego, loco. Tú cool, tú cool. Pues si con ese me sorprendiste, con el videojuego, se pasó. Oiga, y más encima, en buen estado, a ver si tenía el manual, compadre, y trae hasta el manual, po. En Ebay, en mil dólares. No, me lo vendí un loco en el metro. Está bien. Camino para acá. La drogadicción. Me cayó, cuidado. Está bien. Estuvo pasando. Eso, gran recuerdo a Chester, espero algún día que vuelva para poder morir tranquilo. Espero algún día conocerlo. Sí, conocerlo. Un corpóreo por último, sácame una foto con él. Doctor Simi y Chester. Está bien, sí, po. Más respetable, la dura. Que hagan un fit. Más respetable hoy, ¿por qué no le quitan el corpóreo, compadre? Sí. Son de las cosas que siempre me voy a preguntar. Misterios sin resultar. La chiquillo, sigamos adelante con esta. Sigamos. Vamos con la siguiente película. Vamos. Vamos con Don Wayne. Eso. Mira. Bueno, yo tengo una pareja... Qué bonito. Hermoso, hermoso. Es que yo soy un hombre romántico. En el fondo. En el fondo soy un hombre romántico. Sí. Bueno, les traje la pareja ya ícono de los noventa. Y nació gracias a esta película. Luego de esta película se hicieron pareja. Se hicieron el compromiso. Y estuvieron más o menos tres años nomás. Ya, pero fue como bastante intenso al comienzo. Se conocieron antes de esta película en una premiere un año antes. ¿Ya? Ya. Winona Ryder en este minuto ya era conocida. Ya tenía su carrera. Venía de Beetlejuice. Y Johnny Depp estaba buscando una oportunidad. Johnny Depp era... Era como el... Aparte, Winona era bien guapa, hay que decirlo, ¿no? Sí, sigue siendo guapa. Muy guapa. Entonces, claro, Johnny... La protagonista de esta película iba a ser Drew Barrymore. ¿Ya? ¿Ya? Y Johnny... Exactamente, Scream. Ahí está la unión de Scream. Pero Johnny hizo todo lo posible para que Winona fuese la protagonista. De hecho, Winona dejó de grabar El Padrino 3 para entrar a esta película. Ah, mira. Sí, pues. El tipo lo consiguió. El maldito... Maldito Johnny. El meme. De Colton. Verdad. Y consiguió que trabajara con él en esta película. Luego de esto, se enamoraron y estuvieron tres años juntos. Entonces, como a los cinco meses, para mostrar el compromiso que tenía Johnny Depp con Winona, se hizo un tatuaje, el clásico tatuaje que decía Winona Forever. Sí. Y después terminó, bueno, hasta el día... Ahora el tatuaje dice... Win... No. Win Forever, algo así. Es como ebrio forever. Claro. Se borró la mitad del nombre de Winona. Sí, era Wine. Sí. De hecho, la Amber tuvo un drama con ese tatuaje y todo. Y él le decía, ¿por qué no te haces un tatuaje con mi nombre? No, menos mal que no. Bien tóxica ella. De hecho, en ese tema del juicio que tuvo Johnny Depp, la Winona lo defendió porque ella estuvo, como estuvo con él, dijo que él... O sea, el tipo que estuvo con él lo conoció, la persona le dijo que era muy difícil que él golpeara a alguien y sobre todo a una mujer. ¿Cachai? Bueno, y después se demostró que fue así, ¿cachai? Y lo que nunca existió es la declaración en realidad de por qué terminaron ellos. Claro. Se dice mucho que fue por la edad. En ese tiempo Johnny tenía 27 años y ella 19. Claro. Pero ella en una entrevista de, no sé si este año o el año pasado, dijo que no fue realmente esa razón, pero tampoco dijo por qué. Dijo que la diferencia de edad no era tanto el tema. Pero parece, yo creo que debe ser por también en la época de Johnny Depp, que fue como la peor época, cuando empezó a tener el pub que... El pub de Viper Room. Claro, el Viper Room, donde falleció el hermano de River Fenix. O sea, perdón. Joaquín Fenix. Entonces, yo creo que fue más por eso, pero ella nunca lo ha dicho. ¿Cachai? Y en realidad es como bien escueto todo lo que han dicho siempre, entonces es como bien difícil hablar de la vida privada. Nunca han querido revelar mucho qué pasó, en verdad. Claro, o sea, es como pasarlo como solapado, lo que pasó ellos como pareja, pero más allá así como saber mucho más es como bien complicado en realidad. A menos que lo llamemos. Llámalo. Oye, Wayne, pero debe ser de la... a propósito del hombre mano de tijera, gran película Tim Burton, debe ser de las parejas como más lindas, que en el fondo tú ves la película y dices, bueno, esto fueron parejas en la vida real, que como que qué bonito, ¿no? Sí, pues de hecho... sí, pues entrando como en la película, la película es muy... es como un cuento. ¿Está ahí? Sí, pues. Es muy linda. Pero a pesar de que nació más o menos como de las trancas de Tim Burton, o sea, es como bien personal esta película. De hecho, el personaje del hombre de manos de tijera, el Edward, está hecho por un dibujo de Tim Burton que él hacía cuando es chico. Ah, ya. ¿Cachai? Que lo hacía como para protegerse, porque no, para que el vecindario donde él vivía lo aceptaran. Ya. ¿Cachai? Entonces, de hecho, él quiso grabar en su vecindario esta película, pero cachai que cambió tanto que lo llevó a otro lado. Pero sí, esta película es muy personal para él. De hecho, es como una de las que más le gusta a Tim Burton. Una película como para Navidad, ¿eh? Sí, tiene mucha Navidad. De hecho, no tiene la conexión de Navidad, pero tiene la conexión de la nieve. Y eso te hace pensar que es de Navidad. Nuestra idea es loca. Claro. Igual Tim Burton es mágico. Tiene una hueá impresionante. Sí, Tim Burton tiene mucha... De transportar el mundo a cago. Esta fue la primera colaboración de Tim Burton con Johnny Depp. Sí, pues de hecho, Johnny Depp, como te digo, no existía Johnny Depp en el cine todavía. ¿Cachai? O sea, siendo que Johnny Depp, la primera película que hace, pesaría uno. Exactamente. Pero no tenía una carrera, ¿cachai? Después de eso. Claro. Y esto potenció su carrera y ella... Lo levantó. Esta fue la película que lo hizo Estrellan. Entonces, el... Ah, bueno, por ejemplo, tenemos a Vincent Price, que esta fue la última participación de Vincent Price en el cine. Sí. Está enfermito. Tres años después murió porque tenía cáncer a los pulmones. Aparte tenía a Martinson. Sí. Sí, pues de hecho él iba a tener un papel mayor en la película, pero por temas de salud no lo tuvieron que acordar. Sí, pues es muy breve la participación de Vincent Price. Lo que parece es mágico. Sí, de hecho fue el único papel de esta película que fue creado para alguien. Claro. ¿Cachai? Fue hecho para Vincent Price. Acá. Y de ahí se te ocurrió tener una peluquería, ¿no? Exactamente. De ahí viene Cainos. Céline. No, pero esta película es muy bonita. Lindo. Aparte pasa por muchas etapas y es como... Es muy actual. Yo creo que eso hace que no envejezca mal. Es atemporal, sí. Sí, la acabó. Totalmente, ¿cachai? O sea, es como el típico personaje extraño que llega a la cotidianidad del mundo, ¿cachai? Sí. Es como... Y el mundo es el que rechaza lo extraño, ¿cachai? Y al final no es al revés, ¿cachai? O sea, te das cuenta de la maldad del ser humano. Es como muy... Claro, tiene un insight y una premisa que va a ser siempre, sí. O sea, va a existir por siempre la sociedad. Está bueno. Entonces va como por ahí, entonces tiene como todo su... su tema porque parte muy como comedia y todo y después empieza como a poner un poco más oscura y empieza ya a ver como la realidad de a dónde va la película. Sí. O sea, se mueve por diferentes géneros la película. Sí, pues. Sí. No es tan definible. Sí, pues entretenido. Y aparte el arte de Tim Burton aquí es bacán. O sea, las casas pintadas de color pastel, la gente se viste en color pastel, los autos son color pastel. Sí, el arte imprescindible. Sí, es genial. Y aparte hay un... Tiene Winona Rubia, pues también no deja de ser distinto. Hay un gancho que tiene Tim Burton en todas sus películas, no sé si se han dado cuenta, que son las rayas. Ocupa rayas. Ocupa, en todas sus películas, ocupa líneas. Por ejemplo, Beetlejuice son puras líneas. Sí, pues, sí, sí. Ya. El extraño mundo de Jack tiene... Sí, por el extraño mundo de Jack también. Ya, ¿cachai? Es un tip. Y en esta película también aparece, pero en unos par de segundos. Ya. No lo puse aquí en la filmina, pero aparece... El detalle es que uno de los... El pololo de Winona, en la película que es el tipo de... ¿Ey? ¿Clash? ¿Reck Fires? ¿Reck Fires Club? ¿De Weird Science? De Halloween también. De la Halloween nueva. La nueva. El Michael Hall. Sí. Él está cenando con la familia y en el cuello tiene unas líneas negras. Ese mínimo detalle, en segundos, hace que tenga las líneas en una película de invertido. Y en todas las películas están. Por si alguien las quiere ir buscando en cada película. Oye, ¿ese vecindario que ocupan para la película es real? Sí, es real. Ese vecindario es real. No sé en qué parte es en Florida. Está en Florida. Sí, pero, bueno, solamente la pintura exterior de las casas es como parte de la película. Como para que tuvieran esos tonos pasteles. Ah, o sea, las casas no son así. No, no, no. O sea, las casas son normales. O sea, las casas son así, pero están pintadas. Pero están pintadas de otra forma. Ah, claro. En ese minuto las pintaron de esa forma. Pero el vecindario existía. Ah, ya. Sí, pero de hecho existe. Pero como te digo, él quería grabar como en su vecindario, pero ya no... Ya no existía en su vecindario. O sea, no estaba como él quería. Sí. Entonces lo llevó a otro lado. Oye, y aquí aparece la Diane West también, que aparece de Lost Boys, la mamá de los cabros. Y es la mamá de Forrest Gump también. Sí, también. Ella hace puros papeles encantadoras. Ella es lo máximo, ganadora de Lost Boys. De hecho el papel de ella en esta película es muy bueno, es muy de maternales. Sí. Es que es como el único elemento que hace como que es justo con Eduard todo el rato. Sí, po. El único ser humano que no se le cae a parte de Winona. Sí, po. No vale porque Winona está enamorado. Sí, po. Oye, les decía que la película pasa por diferentes géneros. Bueno, cuando lo muestran en estos flashbacks con Vincent Price, es súper tétrico. Son súper tétricas esas escenas igual. Sí, son terribles. Hay algo que sí no está como definido en la película, por lo menos. Es porque el creador, o el padre de Eduard, lo hace con tijeras. ¿Por qué no lo hizo de una con mano? Es como una cosa muy rara porque tampoco te lo dicen en la película. Es que eso entra en parte de como, esto es como un cuento. Porque hay muchas cosas que no podís tomar en serio realmente. Pero eso es como la metáfora de crecer, po. Claro. Es como darle, desarrollar las capacidades de una persona. Sí, po. Pero en la técnica, o sea, en la práctica no tiene sentido. Era poco práctico. Sí, en lo práctico no tiene sentido. Pero. Imagínate, le quitáis eso a la película y mierda, todo le encanta. Cagó todo. Se fue a toda la mierda. El joven Manos Normales. Sí, po. El joven tímido. El joven Manos con cinco dedos. Un joven tímido. Eso. Ah, no sé si recuerdan a la persona del medio. Sí. A la mujer. Ese personaje era muy... Cancelada. Cancelada. Sí, cancelada. Cancelada. Y de hecho, la guionista de esta película, Carol, no recuerdo el apellido, pero el nombre es Carol, ella hizo ese personaje basándose en la mamá. Porque la mamá hacía eso. La mamá llevaba gallos así como para que le arreglaran el gallo y todo lo que estén a la casa. Ah, Dios. Y lo sacó de ahí. Cancelada. Cancelada. Esa mujer. Igual es interesante quizá, quizá me voy a ir muy en la profunda, pero es loco que la gran mayoría de las películas hablan del barrio, de barrios, de diferentes personalidades que hay en los barrios, actualmente no existe. Es muy poco lo que hay de barrio, ¿cachai? Los niños no salen a jugar afuera. Sí, buen punto, Álvaro. Entonces, igual yo creo que es interesante esta cantidad de películas y los éxitos que tuvieron y lo memorables que son, yo creo que por eso, ¿cachai? Ahora no existe mucho eso. Sí, yo creo que es lo mismo. Así que la nostalgia sea más fuerte con este tipo de películas. Claro. Sí, puede ser. Sí, pero ahora la gente se quiere como vivir lejos del resto de gente. Es como ya los barrios empiezan a morir de a poco. Claro. La vida de barrios. La vida de barrios no es la misma. No. Claro, no es la misma. Sí, pues a ver, le damos un poquito a ver los comentarios, a ver qué nos está diciendo la people. Aquí la gente que... Oye, reiteramos los agradecimientos a toda la gente que está conectada, viendo aquí Videotron. No para, viejo. Acá hay alguien que está saludando a Wayne, aprovechamos que es un momento. Hola, Wayne. Ahí salen a Wayne y Claudita Pérez. Sí. Lalita dice, ¿cómo le llaman ustedes? Fonsi. Esa es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Partieron como Fonsi. Yo traté de seguir con Fonsi, yo era un acérrimo del Fonsi, pero... Sí, era rico el Fonsi. Yo creo que era muy tóxico. Era mejor. Yo era más de Edion de Fonsi. Era más de Edion de Fonsi. A mí tú también mejor. Sí. Oye, yo soy fan del Fonsi. El Fonsi era rico. Era más... Y aparte, ¿qué hay con las manos amarillas? Sí, sí. ¿Qué hay todo lleno de colorantes? Yo era súper carcerígeno, ¿sabes? Te cachaban al toque. Tenían otro compuesto químico. Sí, sí. Sí, bueno. Era cuando te pillan tomando el jugo en la mano. De todo, ¿verdad? Ya. Hay un chiste en la Casa de los Dibujos, comedia negra animada, en donde esta mascota, y nada, cheto, sí, si lo viese. Si llega a romper la mano, lo ofrece. Sí, pues, si lo he visto. Es muy bueno ese... Es muy bueno ese... Esa escena, esta ronda harto. De hecho, hay algunos como memes con eso. Ah, demás. Pepsiman es muy... Muy buena. De hecho, Pepsiman no existe en sí. No, pues. Porque Chito ya es el personaje de... Sí, para el respeto, hay desarrollo. Pero Pepsiman lo hicieron... Para el juego. Sí, un nombre que no existe en Pepsiman. Sí. Y el juego de escena... Se llama Cool Sput, y lo tengo. Lo tengo también para ser... Sí, bueno. Sí, bueno, Nacho. Que fue la otra mascota con Fio Dido. Ahí hicieron como un tanto. Tenía buenas mascotas en... Sí, Fio Dido era bueno. Sí. Creo que el chiste era de Padre Familia. Claro, eso. Cuando... De Padre Familia. Cuando escucha Tom Sawyer de Rush. Exactamente, Santi Gregorio. Tenés toda la razón. Ese es el chiste. Sí, Manzotema. Manzotema. Cosas turbias con Chester. Sí, claro. Pepsimanas y Lalita, dicen. Cuando uno iba en plan 300 a comprar al kiosco del colegio en los reguos. Claro, había que rendir esos pesitos. Sí. Pero rendían otro tiempo. Lo malo es que esas cosas costaban muy caras. Y uno con cuera trajera pan con mantequilla. Perfecto. Pan con mantequilla era más sano. Bueno, tocas. Se ve hasta Stallone y Bridget Nielsen. Claro que sí. Aunque estuvieron... Él la dejó dentro de su fotografía entre Rocky IV y Cobra. Claro que sí, Ricky. Toda la razón. Eso. Claro, breve matrimonio. Creo que en su época también Bridget Nielsen también estuvo con Flavor Flap de Public Enemy. Sí, po. Y también tuvo un Touch and Go parece con Luis Miguel. Es que Bridget Nielsen... Mujer del matrimonio. Sí. ¿Esa fue la última película de Vincent Price? Claro, como comentaba ahí el Wayne. Claro que sí. Pero si Tim Burton es un fan de Vincent Price, acuérdense del corto de Vincent, por supuesto que sí. Mamá. Aquí nuestro amigo también en todas las películas de Tim Burton hay un protagonista que es rubia. Claro, buen dato ahí de Cápsula Z. De hecho, Tim Burton es tan fanático de The Cure que por eso el pelo de Edward tiene esa forma. Igual, sí. Como Robert Smith. Es fanático. También. Ya, ok. Buen dato ahí el Brandon de Cápsula Z. Nachito Montesinos y lo de Spiderman. Action, claro. Ese es un muy buen ejemplo, Nachito. Que Spiderman, es que si tú así Spiderman, estos locos te ponen la cláusula y tenés que ser pareja de tu coestrella. Porque es verdad que Emma Stone con Andrew Garfield, ahora Zendaya con Holland y antes nuestro amigo Toy Maguire con la Kirsten Dunst. Con ninguno otro. No, pues no, ya después nuestro amigo Metalholic se ve, aprovechando que están hablando de una película de Tim Burton, vieron el trailer de Beetlejuice 2. Sí, pues lo lanzaron ahora. ¿A ti qué te pareció? Bueno, a mí me gustó. Tiene la mística de la 1 porque aparece una escena clásica que es la maqueta de la 1. Pero más allá de eso, ¿se ve bien? ¿Usted la vio, Pablo? No. Ahí tampoco la viste. Vi que lo lanzaron. Sí. Pero no lo hizo. Ah, pero bueno, vamos a estar atentos. Pero yo creo que está en buenas manos, o sea, la secuela, tiene el elenco original y todo. No, porque Michael Keaton tiene un humor bacán. Es bacán, Michael Keaton, sí. Y el humor es bacán. Es verdad que hay una película que hacia Keaton que era como que lo ponían de jefe en una automotora. No, no, un automotor. A donde hacían auto. Era como una marca china que llegaba a Estados Unidos y armaban auto. ¿Era como mal carácter? Como se ve en español. Era muy bueno. Era siempre en el 13. Gracias. Adelante, estudios. Ya, señor. Vamos, que se puede. A ver, hablamos con un spot de la... Con los Greflins. Los Greflins hablamos la semana pasada. ¿Te lo jugaste con algo nuevo? Sí, pues este es súper nuevo. De hecho, hace un par de años atrás. Este es el típico comercial que dan en los Super Bowls en el medio tiempo. En el medio tiempo lo que más se espera de la gente son los comerciales y la música. El artista invitado. Este comercial es súper cortito y es de una bebida muy clásica en Estados Unidos. ¿Cachai? Y tiene al protagonista Zack, el clásico, más viejo obviamente. Y Gizmo igual, está medio raro. Está un poco raro, ni siquiera viejo. Está extraño. Pero aquí el clásico de onda, no te mojes y lo primero que hace es mojarse. ¿Cachai? Y se reproduce. Este tiene que todo lo... Esta rayita también, ¿cachai? Ese tiene como su pequeño guiño comercial que dura, que cuánto. Pero ahí fallaron 30 segundos. Claro. Fallaron con no tener a FiliKate. Ah, sí, pero quizás por algo fue. Acuérdate. De hecho, claro, yo creo que lo hacen... O sea, no la tuvieron, pero lo hacen intencional de que tenga una hija. O sea, como que será que están casados, pero ya no están. Sí, verdad. Entonces... Pero eso era como para... Está bonito. Acuérdate que se ve súper bien. Este está filmado, Filete. Sí, pues que, como te digo, debe ser de hace como... Tres años atrás, quizás. Vámonos, si no... Sí, pasó por menos VHS que el otro spot que bueno... Sí, no, este no pasó por nada. Con el 0K. Este, claro, este... Está buenísimo. Este es mejor que nuestra conexión. No, bonito, bonito. Muy bueno. No, es bacán. Siempre cuando salen los Gremlin es bacán. Es bonito. Es una buena excusa. Sí. Buen spots. Super bien. Super bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!